A ti te gustan los peces y a mí también. Podríamos ir a comer algo juntos y hablar de ellos. Prefiero salir con un pez. Lo que has hecho es increíble. Has emitido un sonido con la frecuencia de resonancia del cristal. Por eso se rompe. Pero esto es como otro músculo del cuerpo. Puede controlarse. Y recuerda, grita lo fuerte que puedas. Necesitas que las ondas sean supersónicas y te sustentarán. Confiemos. Suerte. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!